¡Apollo hijo de puta! ¡Apollo! ¡Apollo, amor de Dios! ¡Los labios en mis huevos! ¡Hey! ¿Qué pasa? ¡Maldfuckers! ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien, nosotros estamos fantásticamente Estoy aquí con Dante Caro. ¿Qué tal? Que vamos a hacer el Yoga Challenge extremo y tenemos la ayuda de nuestro mejor cabra, mejor persona, mejor gallego del mundo que es Michael Chayo. ¿Cómo estás Michael? Bien. Entonces básicamente lo que hemos hecho es elegir un montón de posturas algunas fáciles, otras difíciles y a medida que vayan pasando las posturas pues desbloquearemos como las posturas más extremas del mundo Así que nada, estamos preparados para ello así que ¡Vamos a por la primera postura! Bueno mis pequeños saltamontes la primera postura de todas y no por ello la más fácil es el mejillón de la vida adelante. A ver, parece que está claro el hombro que tenemos que dejar tenemos que apoyar la pierna esta y estirarlas así y tocarnos la pierna ¿Y ahora cómo está normal? ¡Ah! 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 ¡Conseguido! ¡Vale! Estoy intentando Bueno, amigos míos saltamontes míos payasos esto ya es un poco más complicado esta postura se llama un poquito de por favor ¡Ah! 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 A ver, tú tienes que coger mis pies o sea, la punta de mis pies y ponerlas en tu... en tu cuñedo yo de eso me cargo, pero primero ponte así, ¿no? ¡Ponte, ponte! ¡Ah! ¡Ah! Ah... vale, sí vale, entonces yo tengo que ir a tu pene entonces me flexiona hacia aquí y hago el, por favor Espérate, espérate, espérate eso me对 uh, ¿qué pasa?! Dante tiene que estar mirándome y sonriendo Uno, dos, tres Bueno, no lo estáis haciendo nada mal, nada mal Ahora vais a hacer la misma postura Ya no tengo centro ni nada Vais a hacer la misma postura Pero intercambiando las posiciones Esta postura se llama león come gamba ¡Hostias! ¡Tú! ¡Tadio! ¿Qué? ¿Qué hago? Nada, nada, quédate quieto ¿Cómo te caes? Yo qué sé Segunda oportunidad Eso es por tu vértigo Hay que decir que yo tengo vértigo periferico Sí, sí, Antón tiene vértigo Ostroléstico ¡Vamos! ¡Venga, va! Yo me dejo llevar No te avértigues, ¿eh? Tengo la cabeza en el objeto de Artoria ¿Dónde? ¡Ah, vale! Lo tengo ¿Sí, sí, lo tienes? ¡Sí! ¡Manos abajo! ¡Tres, dos, uno! ¡Superado! Es la peor prueba que he hecho en mi vida Este es el siguiente reto La siguiente postura Salmorejo en almíbar Espero que tengáis mucha suerte Ayúdame, tío Tira pa' arriba, tío ¡Tira pa' arriba, tío! ¡Date, si no ha ido pa' arriba, me quedo así! ¡Que me da miedo, cabrón! ¡Pero tira pa' arriba, tío! ¡Ah, me da miedo, cabrón! A ver, tú lo que tienes que hacer es como que sujetas una caja A ver, hazlo en el aire Ahí estamos Pues ponte así y déjate caer al suelo Joder, que te coja Dante ¡Ah, coño, los codos, coño! ¡Ponete! Ahí ya tienes algo, mira Ahí ya parece que tienes algo ¡Ponete arriba! ¡Date prisa, Dante! Ponle el culo en la cara ¡¿Qué quieres, Rafael?! ¡Ponle el culo! ¡No me aguanta! Imagínate que hay un santo Lo reviento las costillas ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Lo tiro, lo tiro, lo tiro! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Lo tienes? Sí ¡Date prisa! ¡Tres! ¡Primera prueba no superada! Esto y esta prueba me ha matado, tío Bueno, como veo que no habéis superado la prueba anterior Ahora os propongo una un poquito más sencilla ¡El retuit! Tía, tú, es más difícil lo que yo pensaba Entonces, yo me tumbo así Y tengo que levantarme desde aquí Vale, pero espérate que tengo que... No puedo levantar el culo Haz fuerza Yo te ayudo Yo te ayudo con mi culo La ficción de los osculos logrará la posición del retuit ¡Yo juro, yo juro! ¡Lo tengo! ¿Lo tienes? Sí ¡Arriba, ¿sabes? ¡Hostia, hostia! Yo no quería dar de aquí, quería tirar de allá ¡No, no, no, no! ¡Antonio, yo tengo que hacer el pino! Yo primero tengo que hacer el pino ¡Ah! Y tú te colocas Tú haces el pino y yo vengo por detrás como una culebrilla ¡Aah! ¡Antonio! ¡Te tengo, te tengo! ¡Me tienes! Vale, ¿y ahora qué? ¡No sé! Y ahora... No, me voy a poner de manillas, ¿vale? ¡Claro! No, no, estabiliza, estabiliza ¡Estabiliza! ¡Adiós! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Date! ¡Date! ¡Estar bien, estar bien! ¡Dios! ¡Estabiliza! ¡No, no, 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 no! Tío, haz tu el pino Vale, va, vamos a intentar ¡Ah! La posición del retuit es muy sencilla No podré con nosotros Ponte otro abajo ¿Y si hacemos la del Fab? ¿No? No, la del Fab No, la del Fab Ni a la... Sí, hay una posición que es un corazón Ah, es un corazón Ah, perfecto Nosotros queremos retuits ¡Cuantos más retuits tengamos, mejor! Hazte el pino, hazte el pino Por cierto, mi Twitter es Antolofero ¡SPAM! Vale, entonces hago el pino así sin más ¡HOL! 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 ¿Estás estable? ¡Sí, sí, sí! ¡HOL! 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 No superada, no podéis superarlos todas No superada Llega la última prueba La más difícil La más complicada Si ganáis esta prueba Habéis entrado en el Olimpo de los dioses del yoga Si superáis esta prueba Habéis validado todas las que habéis fallado ¡Bienvenidos al Nacho Vidal! Pues yo hago el pino y cuando me cogen las piernas ya tiro para arriba Bueno, no es que hagas el pino, es que tú estás apoyado aquí O sea, tus... Ah, vale Y tú me empujas, ¿no? O sea, tu cadera, tus piernas ¿Vale? ¿Pero tú quién eres? ¿Qué tal? Levanta el otro Muy bien, Antonio, muy bien ¡Cómele el culo! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Actorio! ¿Pero qué es? ¡No tienes! ¡Espera, espera! ¡No tengo! ¡No tengo! ¡No tengo! ¡No! ¡Venga, yo me aguanto aquí! ¡Me aguanta aquí! ¡Apoya, hijo de puta! ¡Apoya! ¡Apoya, por el amor de Dios! ¡Apoya, sus labios en mis huevos! ¡Perfecto, Antonio! ¡Tiro pa'lante! ¡No puedo tirar pa'lante! ¡No puedo tirar pa'lante! ¡No puedo tirar pa'lante! ¡Que me mata! Es que te tienes que alejar, tío Si hay algún profesor o profesora de yoga Que nos diga que esto no es fácil No tengáis esto en cuenta Pa'lante, 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 pa'lante ¡Ah! Vale, 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 vale Lo volvemos a intentar Lo volvemos a intentar Yo creo que en algún momento Te tienes que tirar pa' atrás Para compensar mi peso que va hacia adelante ¿Pero qué postura estamos haciendo? ¡Apoya, espera, espera! ¿Qué? ¿Qué? No quiero Sí, ya lo sé Yo tampoco quiero, Octavio ¡Quiero estar aquí! ¡Yo tampoco! ¡No quiero! Lo tienes, lo tienes Me voy a ponerlo recto pa' apoyar porque me caigo Octavio, déjame caer, por favor Os doy una última oportunidad ¿La silla, Dante? Tú eres Scorpio, ¿no? Sí ¡Oh! 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 ¡Somus dziaaa! ¡Somos dioses Somos dioses ¡Somos dioses! Hacido para el Yoga ¡Pues nada, chicos! Hasta aquí el video Espero que os haya gustado Ya sabéis lo que tenéis que hacer Y es Pum LIKE Apoyar el video Muy fuerte Pum os ha gustado, si creéis que podríamos haber conseguido la del retweet, de verdad, este vídeo se merece muchos likes, muchos likes por el sufrimiento que hemos pasado Dante y yo, unas primeras likes, likes, si no estáis suscritos al canal tenéis aquí una bolita a la mar de hermosas y nada, recordad que Dante también tiene canal de Youtube tenéis todo abajo en la descripción, que además se ha subido un vídeo donde yo salvo, es un pequeño sketch nada chicos, un beso, ¿no o qué? ¡Yeeha!